hoy estamos comprando dulce de como se llama? algodón de azúcar qué estabas diciendo vos? no, no me echas la celda, me echas crema mamá, que nosotras antes cuando estaba en la feria allá, nosotros sí le pedíamos de caminar ah sí, antes seguido se miraban de esos allá en la calle pero ya no, seguido se miraban no, no andan allá no, no, no andan allá aquí sí hay, dices dame uno vos bueno pues seguimos aquí disfrutando una tarde, bueno, un día en familia con todos los del canal ahora vamos para la piscina sí mi amor, vamos para la piscina que se van a tirar supuestamente del tobogán las bichas vamos a ver si es cierto si tienen el valor de tirarse también hay ahí pero si hay un trencito, no es tren va, pero tiene forma de tren ah sí es cierto al menos subimos primero ahí, vamos a ver los niños quieren subir a ese tren también que yo ya fui a dar una vuelta en ese tren, ya no subimos ya ah, ya se subieron ya me subí ¿es galán? sí por ahí hay un lado que se va a hacer para el gusanito carla, ah carla, yo pensé que vos dijiste que no ibas a venir por eso yo no te voy a hacer más cabalitos de chelo ah, bueno, pero para así quedan entonces no, yo me quiero subir mira, vamos a subir vamos a encontrarles aquí ¿qué dijiste vos? no, yo dije que les íbamos a mostrar pero aquí es bastante grande allá hay más piscinas ajá, yo estaba viendo que de aquí que de aquí está bien bonito, ¿eh? ya ve lo que estaba viendo, yo que estoy viendo el tobogán pero miren, mira que esté honda ajá, no se ve que esté profunda, no está ¿quién se va a tirar? ¿quién se va a tirar? yo ¿quién se va a tirar? aquí no hay un chat aquí no hay un chat Daniela ¿te vas a tirar? no, vamos a estar honda no, yo creo que no no, yo creo que no no creo que no es tan honda uy, cuidado hija le voy a tirar dale, dito, tírate no Dios Dios vamos a ir, vamos a ir aquí aquí vaymos entonces ¿quién va a ser la primera en tirarse? Dani? ¿Dani? Daniela ¿te vas a tirar? teniéndote abajo no, no No está tan alto como yo pensé que iba a estar alto. No, pero... Pero si no está muy... Muy honda la piscina. Allá va la Daniela. ¿Puérate, Daniela? Dime en el dólar. Vamos a ver si... Se me vaya a ir todo el teléfono. Espera, me quiero una piscina. Ella cayó la primera. Hola, voy para la Dani. Voy a Daniela. Me llevo temor japonés, me voy a deslizar. Ya se fue la Dani para abajo. Dime en el dólar. Adiós, Tito. Ella. Y le acaban de comer. Sí, ahorita. Adiós, el quesito de mí me ha molado a la niña. Vaya, Rosy, ¿vos no te vas a tirar? De acá, tú vas a tirar un cepatito. Vaya, yo también ahorita. Sí, voy a comirse ya rato, yo ahorita he comido. ¿Vas a tirar, pues? Pues sí, pero más de otro ratito. Voy a darle. ¡Amí! ¡Me quiero tirar, me da un pago. ¡Dinora, dale! ¡Gevin, vaya! ¡Gevin! ¡Dele, tírese! ¡Va la Abby! ¡Va la Abby! ¡Va la Abby! ¡Va la Abby! Sí, sí. La patera siempre cae de lado. Ella la grabaste ahora, Jigo. Bueno, me voy a ir allá del otro lado para agarrar los pies. Pero tirate a vos, Carla. Espérate, Ale, espérate. Me voy a ir para abajo para grabarte tu cara. Oh, la firma la primera, después voy a ir. Estaban que se tienen tirado las dos, pero no se ponen de acuerdo. No, pero espérensela. Yo voy primero. Lo voy a... Ale, espérate, me voy a ir por las gradas allá abajo. Espérate. Vamos a... Esto va a dar tiempo. Vamos a hacer una... La Yochis. ¡Ella! Lo grabé. Lo grabé. Lo grabé. ¿Qué pasó? No lo grabé. No. ¿No se podía parar la Yochis? No, no se podía parar. No, no se podía parar. No, no se puede parar. Voy a darle otra vez. No, no se puede parar. No, no se puede parar. No se puede parar. Voy a abrir la cara ahorita. Ay, se siente así. A ver, aquí se siente feo. Ay, la carita. Y aparte voy a tirar ese seco. Voy a abrir otra vez y después... No se puede meter agua por la boca. Te va a tirar agua, Pati. Es que está a partir de la nariz. ¿Va a tirar? Sí, pero... ¿Qué tiene la Fer tía? Ahorita viene la firma otra vez. No, la Fer no le va a dar miedo. No, la Fer le da miedo. Otra vez tiene la firma. Yo siento que la Fer de cabeza se va a venir. Pero grabalo cuando caiga el agua. Ajá. Es que la mamá... ¿Ah? ¿La mamá de Kevin se quiere tirar? Sí, quiere tirar. Vaya, la niña linda. Ahí viene la mamá de Kevin. Dice que tiene valor de tirarse. Vamos a ver. Y ahí viene la señora. Esta señora me convence que ha sido bien. Guerrera, dice allá. Guerrera, miren, miren. Guerrera, miren, miren. Miren qué viejita es. Me gana. Es la pena dar más que veo. Ahí viene la firma. Otra vez. No, ya, ya. No tengo ganarte. 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 Siento que todavía me arde. Ahí viene la firma. ¡Uh! ¡Uh! ¿Dónde te vas a tirar el patito? ¿Quién más falta? Ah, le vamos a tirarnos. Vamos. Te grabo desde que te grabe desde que vamos. Sí, o sea. Vaya, pues. Vos te vas a tirar. Le dio miedo. Le dio miedo. Vaya, pues. Vaya, ahorita van las patitas. Porque las patitas se ha tirado. A tirarse. No le dio miedo. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Le dio miedo. Le dio miedo. Le dio miedo. Sí. Le dio miedo. Sí. Sí, existe un bajón ahí. Pero no pasa nada. ¿Vamos? Que estoy quemando aquí. Otra vez la Daniela. Está Daniela, sí. Dale Daniela, apurate. Dale. Venga. Vaya. La patita es la que no hemos grabado cuando se tiran. Vamos a ver. Que ahí tiene valor. Otra vez. Oye, pudo parar. Ah. Dale, Patti. Pero tírate con todo. Otra vez. Y no se la. 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 Vaya. No se la. No se la. ¿Qué más falta? Ah, otra vez la Carla. Ya le gustó. Tenían miedo, pero ya. Ya se les quitó. Aquí no. ¿Ah? Espérame. Con la Jochi nos vamos a venir así. ¿Cómo? Con las manos arriba. Así. Con las manos arriba. Ajá. Vaya pues. Vos Marley, ¿por dónde tiras vos? ¿Ah? ¿Tiraste? Solo vos vas a faltar. Ah, Kevin no se ha tirado. Ay, me estoy quemando los pies. Vaya, ahorita se va a tirar la, ¿cómo se llama? La Daniela con la Jochi dijo, pero no sé cómo. Hay gente. En los que llegan ahí arriba, vean aquí la piscina. ¿Ajá? ¿Ajá? Se si vea cuando ya se viene arriba por mi lado. Sí, es que siente un bajón como dijo la niña linda. Ay, creo que ahorita viene Kevin también. Se va a tirar la Jochi con las manos arriba y dice, yo no sé cómo. ¿Qué pasó? ¿Otra vez no se puede levantar? No, no voy a estar aquí. No, es que no se la voy a estar. ¡Vale, Daniela! ¡Cayó! ¡Ah, Kevin no se había tirado! ¡Ahí viene Kevin! ¡Pero alto, alto no está! ¡No, no está alto, pero sí! ¡Está bueno! ¡Vaya! ¿Será que no dejan tirarse así para atrás acostado? ¡No, no dejan! ¡Ahí viene el avi! ¡Kevin! ¡Ahí viene el avi! ¡Que la caché, te hice! ¡Vaya! ¡No hay que romper el test y vas! ¡Para abajo! ¡Se quiero viendo el teléfono! ¡Ah, pues no se puede! ¡Vaya! ¡No se puede, por seguridad! ¡Ostras veces viene el avi! ¡El avi dice que hasta dolor de pecho le da! ¡Es que sí es miedosa! ¡Ya! ¡Caen con todo va! ¡Va otra vez! ¿Otra vez? ¡La última pues! Decirle a la jirma que se tire también ¡Ah la Rosy! ¡Rosy tírate! ¡Tírate vos! ¡Vos lo va a faltar! bueno viene la gilma otra vez y la pata y yo creo que es la última vez que se tiran aquí en el vídeo vamos a ir concluyendo vamos la gilma parece una bala parece bala mira la pata cuando va por la mitad se siente si porque agarra a una buena velocidad la yo si cayo para arriba no podía parar donde si ya más y vamos a seguir vamos a ir entonces no sé si vamos a grabar en otro vídeo porque como es chiquita no la vio agua natural bien clarita el agua nos vemos el próximo día porque aquí es bastante grande y entonces no podemos abarcar todo en un solo vídeo entonces nos vemos el próximo vídeo en la piscina de agua natural